Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Quiero principiar mandando un saludo a los niños de Villa Hortensia 1, allá en San Juan Cotzal, en Quiché. Quienes hicieron el favor de mandarme esta mascarilla. Mil mascarillas que hicieron para repartir entre su comunidad. Lo simpático de esta mascarilla es que no solo llena los requisitos, sino que también, incluso, lleva filtros intercambiables, con lo cual demuestra que, cuando se quiere, se puede. Al principio, tuvimos varias opciones, y una de ellas era gritar a todos los vientos, que todo era culpa de los gobiernos anteriores. Sin embargo, junto a mi equipo de gobierno, tomamos la decisión de dar un paso al frente y poner pecho a lo que estaba llegando. ¿Estábamos listos para el COVID-19? No, nadie lo estaba. ¿No había planes para algo así? No, nadie podía prever esto. A principios de febrero, se tomaron las primeras medidas para contener el arribo del COVID-19 a Guatemala. Y a partir del 13 de marzo, tuvimos que hacer un cambio diametral. Pasar de un plan de gobierno preparado por años, y con gente lista para ponerlo en práctica, a desarrollar medidas de prevención, contención y mitigación para una enfermedad de la que antes el ser humano jamás había sufrido. Y además, declarada como una pandemia. No me quiero imaginar cómo estaríamos ahorita si no hubiéramos previsto tomar las medidas en ese momento, que parecían incluso para algunos exageradas, pero el tiempo nos dio la razón. Logramos contener por semanas la propagación del virus, e incluso hubo personas que llegaron a manifestar que la epidemia no existía, y que había que quitar cualquier tipo de restricción. Algunos de ellos, el tiempo les cobró la factura, y han tenido que lamentar no solo verse contagiados, sino también ver fallecidos algunos de sus familiares y seres queridos. Fijamos un rumbo. No ha sido fácil mantenerlo. Al encontrarnos con múltiples dificultades, ataques arteros, amenazas, campañas negras, noticias falsas, y muchas otras cosas que podrían desanimar a cualquiera. Pero quieren que les diga algo. No lo han logrado. ¿Y saben por qué? Porque nos encontramos con empresarios pequeños y grandes corazones nobles que nos han apoyado sin dudarlo. Con guatemaltecos sin distinción de clase social, credo, sexo, o cualquier diferencia, que se han unido haciendo conciencia en sus propias comunidades, en sus círculos de acción, sobre la importancia de las medidas preventivas para no contagiarnos. Estimados, estimados conciudadanos, realmente cada día quedan menos que no quieren entender que el mundo como lo conocimos hasta el 2019 ya no existe. Tenemos que prepararnos a una nueva realidad. Todos a los que exigen, demandan y protestan por vivir en esta época y no entender lo que está pasando en el mundo. En apenas 120 días, construimos 5 hospitales que ahí están sirviendo a la gente, salvando vidas. Es cierto, por momentos la hemos visto complicada como país adquirir medicamentos y equipo. Sí, nos ha costado. Pero ¿saben por qué? Porque al día de hoy somos 208 países, de 238 que integramos el mundo, que estamos peleando por contar con exactamente las mismas cosas en un mundo que no estaba preparado para producir lo que el mundo está requiriendo. Pero sin embargo, hoy hay 13% más de camas en el Ministerio de Salud que las que habían el año pasado, que las que habían en los últimos 25 años. Pero aquí estamos, de pie, frente a ustedes y liderando una lucha por la vida ante un virus que quiere ponernos de rodilla. Pero no, somos un pueblo valiente. No lo permitiremos. Tenemos un sistema de salud endeble. Yo no lo niego. Pero la ruta de su transformación es la que ya está definida. En los próximos días se levantará un evento en el Ministerio de Salud para equipar 10 centros de atención permanentes CAPS que el centro de gobierno ha identificado que están construidos, algunos de ellos, ¿saben qué? Desde hace muchos años, pero que no están en funcionamiento y que nos permitirá aumentar en más de 500 camas la atención hospitalaria en el país. Por supuesto, vamos a necesitar más médicos, enfermeras, personal de intendencia, de laboratorio, etcétera, pero valientes y sacrificados como muchos de los que ahora tenemos en el sistema de salud y que soportan la carga de décadas de abandono, que no quieren darle importancia a que fueron hoy en los anteriores, de ese reforzamiento de los sistemas de salud preventiva, de la atención primaria de la salud en la que estábamos surgidos. Y de la que nunca quisieron recordarse. Conciudadanos, todos somos testigos del drama que nos ha tocado vivir, especialmente a los más pobres y marginados, pero no de ahorita, de siempre. Por eso, le estamos dando apoyo en alimentos a más de 2 millones 400 mil niños inscritos en el Ministerio de Educación en la preprimaria y primaria. ¿Saben qué representa eso? Al día de hoy, 120 millones de raciones de alimentos para los niños que no están recibiendo clase, pero que probablemente la única comida que antes tenían era la que les llegaba a su mesa en la escuela. Y hoy les está llegando a su familia. Con el Bono Familia estamos apoyando a más de 2 millones de familias. Eso es alrededor de 5 millones de personas al mes que están recibiendo por lo menos algo que los ayude a sostenerse. que no es todo lo que necesitan, es cierto, pero ¿acaso todo es insuficiente? Al día de hoy, miles de trabajadores que se vieron afectados por el cierre parcial de las empresas en las que trabajan han recibido ayuda en un bono al sostenimiento para sus familias. no lo es todo. Yo lo sé, pero es lo que podemos y lo hacemos con cariño. ¿Y saben algo? También emprendedores, pequeños empresarios, microempresarios, medianos empresarios están logrando recapitalizar sus empresas con el apoyo directo del gobierno a través de millones de quetzales que se han traducido en fuentes de trabajo que no han sido suspendidas y que siguen operando esas empresas. Con Ciudadanos, este camino apenas empieza, pero también nos deja muchas lecciones. No está, nos está enseñando que existe una nueva forma de ser solidario, como también la urgente necesidad que seamos responsables. Ningún gobierno en ninguna parte del mundo podrá luchar solo contra el virus. El virus lo derrotamos si gobernantes y gobernados tomados de la mano haciendo las cosas que preserven la posibilidad de la gente para que menos gente resulte contagiada. Si usted se cuida, cuida a otro. Si otro se cuida, lo cuida usted. Por eso, las medidas como lavarse las manos, mantener el distanciamiento social de más de 1.5 metros entre personas y el uso permanente de las mascarillas son algunas de las medidas más sencillas, pero las más efectivas para combatir esta enfermedad. Pero hay quienes se aprovechan de esta situación porque quieren mejorar su comercio, porque se han visto perjudicados en no tener espacios de corrupción abierta como la que estaban acostumbrados. Por ello, las noticias falsas, como por ejemplo que habíamos rechazado el medicamento proveniente de otro país, el cual de hoy ha quedado en plena evidencia que dicha noticia no solo fue falsa, sino malintencionada, porque quienes creen que actuar sediciosamente les hará alcanzar el poder político para asegurar seguir disfrutando de la corrupción que el día de hoy no la tienen. Estimados amigos, este miércoles 15 de julio y como una herramienta de auténtica transparencia, el ministro de finanzas va a presentar una plataforma digital que hemos venido preparando desde semanas atrás en la que se explica con claridad el alcance de todo, los fondos, cómo se han manejado cada uno de los centavos de los programas dedicados al COVID-19, no 30 mil millones como dicen las noticias falsas, ahí están y ahí van a estar cuánto se nos ha dado, cuánto se ha adjudicado y en qué se ha utilizado cada uno de esos centavos, ¿por qué no está lista? Porque nos ha llevado semanas prepararlas. Yo sé que muchos quieren buscar culpables de esta situación que no nació en el país, nació en el oriente del mundo e infectó a todo el mundo, pero hoy más que buscar un culpable en Guatemala, pongámonos frente al espejo y preguntémonos si hemos seguido con las disposiciones, preguntémonos a nosotros mismos si no hemos ido a los mercados saturados de gente con vendedores no utilizando la mascarilla o usando la cruzada, preguntémonos frente al espejo si cuando se han dispuesto que sólo circule una placa par o impar nos creemos listos porque evadimos la norma y si nos sancionan maltratamos a los gobernantes porque también hay que buscar quién es el culpable y por supuesto que la epidemia, la pandemia desaparezca por arte de magia. Preguntémonos qué he hecho que ayude a que la epidemia no siga creciendo. Ustedes mejor que yo sabrán qué es lo que han hecho ustedes. Por mi parte he tomado decisiones criticado por algunos sí, pero ¿saben qué? Con la frente en alto y siempre tratando de cumplir con mi deber un deber que la mayoría de ustedes me dio en las urnas y que el 14 de enero de este año apenas hace casi seis meses sí, sólo seis meses aunque parezcan años juré respetar y hacer que se respete la constitución política de la república mientras Dios me dé vida y pueda seguir trabajando con el mismo ahínco esfuerzo y dedicación y le recuerdo algo se recuerdan la pregunta que hice el 14 de enero ¿y si nos unimos? y si dejamos atrás nuestras diferencias y nos unimos dijese en ese entonces hoy con más claridad que nunca les pido les suplico y si nos unimos comprendamos algo nuestro presente es este y tenemos que empezar a resolver cómo vamos a enfrentar el futuro la prioridad para mi gobierno es y lo será la vida y la salud de nuestra gente que no les queda la menor duda por eso no quiero hablar de apertura o de reactivación debemos hablar de recuperación recuperar nuestras plazas de trabajo recuperar nuestros planes debemos recuperar las instituciones cooptadas por mafias heredadas debemos recuperarnos como sociedad comprendamos algo todo lo que hagamos traerá como consecuencia un incremento de casos si no seguimos las normas y cada apertura de actividades implicará nuevos casos si no seguimos las normas y aún siguiéndolas corremos el riesgo de que aumente los casos hemos definido con el gabinete de ministros y la coprecovid el sistema que regirá a partir del 27 de julio es decir de mañana en 15 días las actividades que serán permitidas según el estado de los casos activos por municipio por departamento por región o por todo el país en este momento alguno se preguntará pues y si porque hasta el 27 de julio la respuesta es que de aquí al 27 de junio iniciando el día de mañana a las 8 de la mañana se va a presentar a través del canal de gobierno a detalle el sistema de alertas el cual durante las próximas dos semanas será comunicado a nivel nacional para que todos comprendamos la importancia de proteger a nuestro municipio de más contagios para que nuestras actividades sean lo más regulares posibles en el menor tiempo posible ¿qué significa esto? que vamos a utilizar los colores de alerta de la CONRED y que son conocidos por todos el tablero se fundamenta en el tratamiento diferenciado por cada municipio del país y por la situación de cada municipio que va a ser evaluada y podrá cambiar cada dos semanas o cuando sea necesario por fuerza mayor a continuación podrán ustedes observar la distribución por color el rojo que será representado con cuatro círculos de color rojo representan la alerta máxima el anaranjado que será representado con tres círculos anaranjados representa la alerta alta el amarillo con dos círculos amarillos representa la alerta moderada y el verde que se mira representado con un círculo verde representa la nueva normalidad por ejemplo la alerta roja se va a medir por una presencia de más de 25 casos por cada 100 mil habitantes o que el porcentaje de positividad de las pruebas que se realicen sea superior al 20% de las personas que se hagan las pruebas en dicho municipio por ejemplo en ese estado se va a restringir en su totalidad el transporte público solo circulará número de placa y se mantendrán cerrados los centros comerciales actividades sociales de cualquier índole y los demás que serán explicadas en su oportunidad la alerta naranja significa entre 15 y 24 casos por cada 100 mil habitantes y un porcentaje de positividad entre el 15 y 20% del total de pruebas realizadas en ese municipio por ejemplo en ese estado se comenzará el transporte público parcial debidamente certificado bajo restricciones habrá una apertura limitada de sectores económicos como por ejemplo los centros comerciales con las debidas restricciones la alerta maría por su lado representa estará presente en aquellos municipios en los que haya entre 5 y 14 casos por cada 100 mil habitantes y que su porcentaje de positividad de las pruebas refleje entre un 5 y un 14% de las pruebas realizadas un ejemplo de restricciones van a ser la flexibilidad en la mayoría de las actividades económicas evitando que el contagio nos haga regresar a niveles anaranjado o rojo ¿qué significa esto? de usted depende si queremos volver a la alerta que nuestro municipio se convierte en una alerta verde tenemos que tener menos de 5 casos por cada 100 mil habitantes y un porcentaje de positividad de las pruebas contra el coronavirus menor al 5% ejemplo una operación bajo las normas de la nueva normalidad de todos los sectores con los debidos con los protocolos debidos para cada sector podrá ser encontrada próximamente en estos 15 días en el diario oficial en donde estaremos promoviendo para que todos sepamos cuáles son los protocolos para cada una de las actividades en la pantalla podemos observar una tabla que refleja los casos de las últimas tres semanas por departamento como pueden ver hay 9 departamentos en alerta roja 5 en anaranjado y 8 en amarillo pero vamos más a detalle ahora podrán observar el mapa epidemiológico del país ahí podemos ver como el día de hoy hay 64 municipios en rojo 35 en anaranjado y 241 municipios en amarillo ¿qué significa? hay 241 municipios del país que pueden tener más apertura a partir del 27 de julio si siempre y cuando que se mantengan en ese control de casos por eso es tan importante que usted nos ayude a preservar a su municipio en color amarillo y si es posible en color verde para que entonces no tengamos problemas pero eso sí en el momento que se aumenten los casos tendríamos que echar marcha atrás y regresar a la alerta naranja o roja según sea el caso a partir del 27 de julio el tablero de alertas COVID-19 será el rector de la actividad en todo el país y a las 8 de la mañana en el canal de gobierno será puesto todos los días para que vayamos enterándonos cómo van nuestro municipio nuestro departamento nuestra región o todo el país quiero mostrarles un ejemplo en pantalla pueden apreciar el comportamiento epidémico de un municipio del país este municipio cuando inicia la medición está en amarillo sin embargo la población no se cuidó y aumentaron los casos lo que implica que en la siguiente medición su estatus ya está entrando a otro color en este caso pasan a color rojo aumentando así todas las restricciones esto mismo conlleva que todos se protejan y su condición vuelva a bajar y así en el tiempo ustedes puedan ver en este ejercicio cómo las restricciones de los municipios dependerán directamente de las acciones de cada uno de los ciudadanos y así seguiremos hasta nuevo aviso y repito esta semana no se implementará porque tenemos dos semanas para que esto principio a funcionar porque queremos que todo el mundo lo sepa tenemos que dar el mensaje a todo el país para que podamos estar todos perfectamente seguros de cuáles son las medidas las restricciones y la facilidad 241 municipios podrían en dos semanas estar en amarillo y quizás en verde la responsabilidad es de todos nosotros para terminar y con respecto a las disposiciones presidenciales hemos determinado que por las próximas dos semanas la disposición de restricción de horario se mantiene de lunes a viernes de 6 de la tarde a 5 de la mañana y a partir de los días sábado 18 y 25 de julio la restricción será de las 2 de la tarde del día sábado hasta las 5 de la mañana del día lunes 20 y 27 de julio la disposición de placas pares e impares acorde a la fecha del día aplicará únicamente a los departamentos que en los cuales se mira que la curva ha aumentado desproporcionadamente siendo estos Guatemala Zacatepeque Escuintla Xuchitepeque Quetzaltenango Izabal El Progreso Zacapa y Santa Rosa La restricción de circulación interdepartamental se elimina por lo que se recomienda a la población que se limite a circular especialmente solo si es estrictamente necesario Recuérdense algo Si yo me cuido cuido a los demás Si los demás se cuidan me cuidan a mí y si todos nos comprometemos a cuidarnos vamos a poder resolver sin duda regreso a esa nueva normalidad que todos aislamos Estimados amigos conciudadanos todos Yo sé que la época ha sido dura no ha sido fácil para nadie pero lo que está por venir lo podemos construir y la construcción de eso dependerá de la voluntad que tengamos los guatemaltecos de unir nuestras fuerzas y enfrentar juntos por fin derrotar a esta maldita enfermedad que Dios les bendiga pero especialmente que Dios bendiga Guatemala Gracias ¡Gracias!